Un cordial saludo para todos, yo soy Mariale Tejedora, quiero compartirles mi experiencia con el libro ¿Cómo hablar para no cagarla? y con el proceso de formación para persuasores. Fue increíble, fue gratificante y muy edificante en verdad, porque primero entendí que yo realmente no conocía a mi cliente. Descubrí que habían cosas que mis clientes me querían decir y que no verbalizaban, pero que estaban ahí en sus expresiones, entonces entendí que era eso que ellos querían, eso tan especial que ellos estaban buscando y empecé a trabajar más para darles la satisfacción completa. A partir de ahí se crearon unos lazos fuertes con mis clientes y ha sido muy gratificante, ha sido emocionante en verdad. Hoy puedo decir que soy otra Mariale Tejedora muy diferente a la que era antes de empezar esta aventura.